hoy en tenorshare te enseñaremos cómo reestablecer de fábrica tu teléfono con rayboot comenzaremos descargando la aplicación rayboot desde tenorshare.es daremos clic sobre la opción descargar gratis para la opción sencilla o si deseas la opción avanzada puedes hacer clic sobre comprar ahora además en nuestro portal web podrás conseguir otras aplicaciones de tu interés para reparar dispositivos móviles u otros dispositivos de apple y ¡Suscríbete! Ahora te enseñaremos cómo reestablecer de fábrica tu dispositivo con Rayboot. Comenzaremos abriendo la aplicación Rayboot en nuestro ordenador y luego conectaremos el dispositivo a nuestro ordenador a través del uso del cable USB. Haremos clic sobre la opción Restablecer dispositivo que se encuentra en la región inferior central. Una vez hecho esto, haremos clic sobre la opción Restablecimiento de fábrica y luego haremos clic sobre la opción Iniciar reestablecimiento. Ahora, para confirmar todo, haremos clic nuevamente sobre Restablecer. Ahora, solo debemos esperar a que el dispositivo se reestablezca. Para ello, podremos observar una barra de carga que nos indicará cómo va el proceso. Esta nos indicará cuál es el tiempo estimado que hay para que se complete la operación. Una vez finalizada la pantalla de carga, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con total normalidad. Y podrás realizar las configuraciones básicas de iPhone. Ahora te enseñaremos cómo hacer el reestablecimiento general con Rayboot. Nuevamente, abriremos la aplicación Rayboot en nuestro ordenador y seleccionaremos la opción Reestablecer dispositivo, que se encuentra en la parte inferior central de Rayboot. Ahora debemos hacer clic sobre la parte de Reestablecimiento general y confirmaremos haciendo clic sobre el botón que dice Reestablecimiento general. Ahora deberemos ingresar al iPhone y hacer los siguientes pasos. Ir a General, dar clic sobre la opción Reestablecer iPhone y dar clic sobre Reestablecer. Para confirmar, haremos clic sobre Reestablecer nuevamente y continuar. De esta forma, nuestro iPhone se reestablecerá automáticamente. Luego, este se reiniciará y al reiniciarse podrás utilizarlo con total normalidad. Ahora podrás configurar las opciones básicas como Red Wi-Fi, Región, Idioma, Configuraciones de Privacidad, FaceTime y Opciones de Seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar Tenorshare.es. ¡Suscríbete al canal!